Música Les saluda Paco Macías Hoy este canal rinde un merecido y respetuoso reconocimiento a una de las actrices más hermosas del cine mexicano en las décadas de los años 60 y 70. Me refiero a Rosa María Vázquez, orgullo del estado de Hidalgo, mujer tenaz y perseverante. Desde su juventud supo librar cualquier obstáculo que se le presentara. Su carácter aguerrido la ayudó a llegar a la cima del éxito. Repasemos parte de su vida y su obra. El bello estado de Hidalgo fue la cuna de Rosa María Vázquez Bustamante, quien dio la primera luz en la ciudad de Tulancingo de Brado, el 5 de agosto de 1943. Fue la quinta de siete hermanos. Formó parte de una familia trabajadora. Las nostálgicas calles de su infancia aún revolotean en la memoria de esta querida actriz, como la inolvidable estación del ferrocarril o el cine Olimpia, que se encontraba en el corazón del centro de Tulancingo y donde el público disfrutaba de hermosas películas. En aquella época, el cine mexicano era fulgurante. Resplandecía con el surgimiento de verdaderas joyas filmicas dirigidas por grandes cineastas, como Emilio Indio Fernández, quien realizó la cinta Enamorada, protagonizada por Pedro Armendariz y María Félix. Esa cinta se estrenó el 25 de diciembre de 1946 en el cine Alameda y fue catalogada en el número 12 entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Tres años más tarde, en 1949, Emilio Fernández realizó la versión estadounidense de esa película, llamada The Tours, conocida en español como Del Odio Nace el Amor. Los papeles estelares corrieron nuevamente a cargo de Pedro Armendariz, pero esta vez acompañado por la actriz norteamericana Paulette Goddard. Y aunque las comparaciones no siempre son buenas, muchos opinan que la bella neoyorquina no pudo superar la fuerza fílmica de la doña, quien quedó magnetizada en esa historia. En esa película también actuaron otras figuras del cine mexicano, como Julio Villarreal, y donde por primera vez hizo su aparición en la pantalla grande Rosa María Vázquez, poco antes de cumplir siete años de edad. Y es que su mamá, María Bustamante, también fue actriz de cine y llevaba a Rosita a las filmaciones. Resulta que María trabajaba con El Indio Fernández y fue durante una sesión de rodaje en la cinta de tos, donde la actriz Paulette Goddard vio a la pequeña acompañando a su madre. Quedó prendada de su simpatía y carisma, y pidió que Rosita fuera incluida en su película, de la cual era productora. Pero como no hablaba inglés, se buscó a una niña parecida a ella para algunas escenas, y resultó ser Antonia Tanem, quien aparece en esta fotografía junto a Paulette. Cabe señalar que María Bustamante trabajó en la época de oro del cine mexicano como doble de luces de reconocidas figuras. Estos dobles son personas que sustituyen a los actores antes de la filmación para que el director organice la iluminación del escenario y tienen que estar durante todo el rodaje. En los años 60, María Bustamante fue la actriz principal de la multipremiada película titulada Yanko, considerada en su tiempo como una película experimental y que se encuentra en el Museo de Arte de Nueva York como una joya de séptimo arte. En la fotografía aparecen de izquierda a derecha el guionista de la película Jesús Marín Bello y también los actores Ricardo Bancona, María Bustamante, Jesús Medina y el director Servando González. En esta imagen reciben el premio La Menorá de Oro. A María Bustamante se le vio también en la cinta Sangre en la Barranca con Javier Solís y María Esquivel. Luego en Corazón de Niño, dirigida por Julio Bracho. En la cinta Esta noche así, trabajó con su hija Rosa María. También figuró en la cinta Siempre hay una primera vez con Ana Martín o el payo donde alterna con Jorge Rivero, Elena Rojo y Nadia Milton, otras más. Por azares del destino, el cine ya se había cruzado en el camino de Rosa María Vázquez y del cual ya no pudo desprenderse. Olfateaba el sutil aroma del éxito desde su mocedad. Soñaba ser como las estrellas que veía actuar en aquellas filmaciones acompañando a su mamá. Su camino la llevó a la Ciudad de México, donde atendió el llamado de su vocación. Vivió en su juventud en la colonia Portales. Su madre le exigió disciplina para el estudio actoral y lo demostró en la Academia de la ANDA. Fue excelente alumna durante tres años, en los que se preparó a conciencia. Su sueño iba más allá de convertirse en actriz. Quería ser famosa y lo consiguió. En 1964, Rafael Valédon dirigió la cinta La Sonrisa de los Pobres, en la que la actriz hidalguense volvió a posar para la cámara. Lucía bellísima a sus 21 años posteridad, cuando apareció al lado de Julio Alemán y la también hermosa Patricia Conde, así como de los cantantes Marco Antonio Muñiz y José Alfredo Jiménez. Fue la primera de 35 películas en las que Rosa María trabajó con mucho ímpetu. En ese mismo año se estrenó la película El Padrecito, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, y donde la hermosa actriz recibió prácticamente el banderazo de salida hacia la cumbre de su éxito fílmico. En los años 60, la belleza de Rosa María Vázquez no pasaba desapercibida, detenía el tráfico por dondequiera que caminaba. Los productores de cine sabían que se trataba de un diamante que debía ser pulido. Solo era cuestión de tiempo, y eso es algo que la actriz tenía de sobra. Cultivaba sus conocimientos acerca del cine, aprendió varios idiomas, y leía con atención y de memoria cada libreto que llegaba a sus manos. Quería ser más que un rostro bonito y una figura escultural, y lo logró. En 1966, Miguel Melitón Delgado reunió a Rosa María Vázquez y Fernando Casanova en algunas películas campiranas. Una de ellas fue Viva Benito Canales, donde también aparecen Elvira Quintana, Armando Silvestre y Aurora Clavel. Y después en Los Sánchez Deben Morir, donde también figuran Lucha Villa, Maite Gaos, el genial Chelelo y Javier Solís, cantante que aparece de nueva cuenta al lado de Rosa María en otra película con un género. También bajo la batuta del cineasta Delgado, y donde la actriz es un deleite bailando en bikini. Con Fernando Luján hizo varias películas Rosa María. Se les vio juntos en Fiebre de Juventud, donde comparten créditos con Enrique Guzmán y Begoña Palacios. Después unieron sus talentos en la cinta Novias Impacientes, donde los cinéfilos perdían el sueño ante la sensualidad de Rosa María. A mediados de los años 60, las comedias humorísticas divertían a las familias con figuras como Viruta y Capulina. Rosa María Vázquez trabajó con ellos en la cinta de enredos La Cigüeña Distraída, donde disfrutamos de otras figuras como Óscar Ortiz de Pinedo y los también inolvidables Ramón Valdés y el genial Mario García. En esa cinta, Rosa María era flamante empleada doméstica, junto con la también correteable Emily Kranz, quien en esa década embellecía los calendarios citadinos. El glamour de una casa de mala nota envolvía a sus bellas trabajadoras, interpretadas por actrices de primera línea en la película Casa de Mujeres, donde figuran María Duval, Elsa Cárdenas, Rosa María Vázquez, Susana Cabrera, así como la primera actriz Dolores del Río, Elsa Aguirre y Marta Romero. La escultural figura de Rosa María Vázquez era portada en muchas revistas. Su popularidad subía como la espuma gracias al cine. Su nombre era garantía de éxito en películas como La noche del Halcón, donde trabajó con reconocidos actores como David Reynoso y Andrés García, con quien filmó otras películas como Super Cult 38, donde también aparecen Dagoberto Rodríguez y Jeff Hunter. Poco antes de terminar el decenio de los años 60, Rosa María Vázquez daba constancia de su hermosura, en comedias como Préstame a tu mujer, donde trabaja nuevamente al lado de Julio Alemán y la vedette argentina Zulma Fayad. Y otro de los galanes que aparecieron a su lado fue el inolvidable Mauricio Garcés. Se les vio juntos en la divertidísima cinta El Criado Malcriado. Y muchos de ustedes recordarán también la película Al fin a solas, que proyecta, como nunca, a Rosa María en la plenitud de su belleza y desenvolvimiento escénico. Fue protagonista junto con César Costa de una historia romántica y humorística dirigida por Rogelio Antonio González, y en la que los cinéfilos pudieron disfrutar de otras guapas actrices como Regina Torné y Alicia Bonet. En 1973, la película Besos, Besos y Más Besos reunió por última vez a Rosa María Vázquez y Andrés García en una historia dirigida por José Díaz Morales. La carrera de la bella actriz iba viento en popa, era imparable, pero el amor le tenía otros planes. Se casó con el general José Ortiz Ávila, quien fue gobernador de Campeche a principios de los años sesenta. Procrearon tres hijos, Ivette, Débora y José Francisco, quien lamentablemente falleció. en 2007. Rosa María se retiró del cine, se dedicó por completo a su familia. Estuvo al lado de su esposo hasta su último día. El general Ortiz falleció el 7 de junio del año 2002. Hay que anotar que Débora siguió los pasos de su famosa mamá en el medio artístico. Incursionó en el campo musical, no sin antes estudiar la carrera de derecho como condicionante de sus papás. En 1995 logró su sueño de formar un grupo de música pop llamado PIN, al lado de otras dos guapas chicas, Carla y Lorena. Actualmente se ha reencontrado con el grupo Mimanía, el cual se formó en 1998, y donde Débora alterna con Arlena, Jessica y Banía. Mientras tanto, Rosa María Vázquez incursionó en el ambiente empresarial, enfocado a la hotelería. Realiza constantemente viajes entre la Ciudad de México, Tampico y Estados Unidos. Es una mujer muy activa. Se siente orgullosa de la familia que formó. Sus hermosas hijas son su adoración, al igual que sus nietos. En esta fotografía del recuerdo aparece Rosa María Vázquez junto a su mamá y sus hijas Ivette y Débora, esta última con su pequeña hija. Las cámaras y los reflectores que muchas veces alumbraron su figura fílmica, siguen siendo hurgados en los recovecos de su mente y de su alma. Recorre con sigilo cada paso en el sendero de su vida personal. El amor le dio otra oportunidad. Tiene un compañero sentimental desde hace varios años. Y aunque no se casaron, viven felices. Rosa María Vázquez siempre ha sido una mujer agradecida. No olvida el cariño del público. Y aunque su paso por el cine fue fugaz, nos dejó un grato sabor. Su testimonio fílmico es el mejor reconocimiento que como artista ha tenido y que ha conservado por siempre. Quiero agradecer públicamente a Débora Ortiz por la amabilidad y la atención que tuvo con este servidor para acceder a platicar algunos detalles de su famosa mamá que enriquecieron esta crónica. Rosa María Vázquez es y será siempre una de las actrices más bellas y siempre bien recordadas en el ambiente artístico de México. Y hoy su figura queda sellada en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!